Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Wild 8. Bien, pues aquí habíamos quedado, pero esta vez me mataron. He llegado aquí otra vez, he solo subido dos de la mochila, lo llegué a tener a cinco. Pero esta vez estoy bastante preparado de comida y se me está rompiendo esta hacha que hice de hueso, por cierto. Vamos a ver si puedo subir algunas otras cosas, esto está en cero. Vale, pues quiero bajar, quiero investigar qué hay aquí abajo. Empecé a bajar y hacerme unas fogatas allí y un lobo al final casi me mata y me vine para acá. Tratando de subir un poco lo que es la experiencia otra vez. El generador no sé si lo voy a necesitar allá abajo, por eso me lo quería llevar. Aquí tengo ya bastantes piedras como veis. Vamos a dejar el generador que no nos hace falta. A ver si puedo dejar estas piedritas. Sí, creo que sí, perfecto. Vamos a comer. Tengo bastante comida, cinco aquí y aquí tengo ocho más, veis. Ok, yo creo que estamos preparados para ver si es que abajo hay que poner el generador. Yo lo dejo aquí y luego ya subiré a buscarlo si me hace falta. Quería ver si picaba algo más. Para subir uno más de mochila me vendría bien, porque dos es muy poco. Me he acostumbrado a tener más. Y bueno, eso. A ver si pudiese cruzar otro animal para quitarle un huesito más. Estas frutas no tienen nada. Veis que estoy con unas frutitas ahí. Venga, vamos. Madera nunca viene mal. Bueno, recuerdo que estamos en la zona de abajo a la derecha. Más o menos, bueno, abajo. No sé si es derecha porque el mapa es grande. Aquí había una caseta vacía. Uh, se me rompió. Ay, le estaba dando con el otro. Otra vez viento. Había una ventisca hora. Pero pues esta casa está vacía. Me metí en esta. Vamos a verla juntos. ¿Veis? No puedo poner el generador. Aunque tiene esto aquí. Como lo que tenía en el otro sitio de la radio, del avión. Pero... no puedo cerrar la puerta. Vale, este... Pero no puedo poner ahí el generador, ya lo intenté. Así que, pues nada. Vamos a esperar a que pase esta ventesca. No puedo coger nada aquí. Ya empiezo a sentir frío. Venga. Sal. Vamos a ver si me puedo calentar aquí. Me voy a morir, no puede ser. No puede ser, se acabó de reaparecer. Uff, casi muero. Bueno, ya comentaba que a este juego le hace falta ver el norte y aquí está la brújula. Aunque la utilizo no me recordaba. Vamos a calentar estos dos y me caliento más rápido. Quiero bajar, a ver qué hay allá abajo. Pero así va a ser difícil. Vamos a llevarles esta comidita extra. Ok. Y ya se me ha roto el hacha. Ah, no, aquí está. Ok. ¿Algo más que subir? Todavía no. Vamos a picar a este arbolito. A ver si subo un poco más. No pico nada. Bueno, dentro de poco bajamos. Abajo dejé un cajón con un cofre con hachas y eso por si acaso. Creo que cuando empezó a seguirme el lobo, me tuve que venir. Vale, vamos a subir un poco y gastar este hacha de una vez. Vale, vamos a ir bajando que son las 3 de la madrugada. Y como dije, tengo más hachas abajo. No, 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 no. No, no, no funciona. No puedo ponerles nada. Ves que puse unas cuantas, unos cuantos campfires por allí. Y aquí hay otro de estos rotos. Bueno, creo que no quedan más lobos porque maté otro a menos que quede el grande. Recuerden que hay uno grande en el anterior capítulo. Vimos uno que tenía los ojos brillantes y no sé dónde está. No sé si está abajo. Pero bueno, ves, aquí dejé este con una caja. Aquí morí varios meses intentando bajar. ¿Veis? Vamos a llevarnos esto porque el otro se me va a romper. Y abajo dejé otro, ¿lo veis? Me caí. Pero aquí no sé qué hay que hacer. Encender esto. Encender estas luces no puedo. No sé qué hay que hacer. ¡Ey! Espera, espera, espera. ¿Y cómo hacemos para...? ¿Hay que hacer una antorcha o algo? Para meternos allí. Vamos a subir. Vamos a construir la antorcha y volvemos. ¿Veis? Yo voy incendiendo todo, pero me hace falta más madera entonces. Si estoy incendiendo todo, me va a hacer falta más madera. ¿Esto quiere ser una espiral? Sí. Vamos, corre, corre, corre. Bueno, vamos a hacer la antorcha y vuelvo. Bueno, tenemos dos antorchas que me he hecho. Son las 10 de la noche, pero es que si no bajo ahora, no bajo nunca. Así que vamos a bajar. Me he hecho dos antorchas necesariamente para evitar el no ver esto. Lo que me hace falta es picar más árboles porque en madera estoy un poco abajo. Creo que no hay. Déjenme picar aquí unos cuantos arbolitos. Vamos a ir bien preparado. Me lastima que no puedo hacer otro hueco en la mochila. Para ver qué hay ahí abajo. La comida está muy bien. Bueno, vamos, que sea lo que Dios quiera. Vamos a investigar. Es en el mapa aquí abajo. ¿Veis? Uh, es que el mapa es gigante. Este mapa es gigante. Vamos a ver qué hay aquí abajo que es verde. Uh, no quiero gastar las antorchas porque se gastan. Pero empieza a ser un poco de frío. Claro, al ser de noche. Vamos a tener que encender aquí una fogatita. Esta misma. Espero que no haya viento que lo apague. Ok, creo que de armas estamos bien. Vamos a calentarnos. Un poco más. Y bajamos. Bueno, señores. Espero que siempre les esté gustando esta serie. A mí me gusta. Veo que... Que... La podemos sacar adelante bastante cómodamente. Es una... Un juego con unos gráficos excelentes. Y una trama excelente también. La música. Bueno, ya la escucháis. Este... Apóyame siempre. Dame un like. Coméntalo. Y sobre todo, compártelo. Siempre lo digo que hay que compartirlo. Vamos a encender esto. ¿Dónde era la...? A ver... Aquí. Bueno, vamos a entrar a ver qué hay. Así está el lobo este. De los ojos claros. ¡Ey! ¿Qué es esto? No, no, no. No. ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Me mata, además. Me mató. Me mató, me mató, me mató. ¡Uh! Pude salir. Muy herido. ¡Muerto! ¡Ah! Muerto allí en la entrada. ¿Qué era eso? No era el lobo. Uy, 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 uy. No era el lobo. Bueno, señores. No voy a entrar otra vez ahora. Pero sí me voy a dedicar a buscar. Mira. Aquí cae un conejito. A buscar mis cosas que dejé en la entrada. Y a subir el espacio de la mochila y todo eso. Habéis visto que entrando he conseguido una especie de zombie. Porque el seguido que hacía era raro. Voy a dejar el gameplay hasta aquí. Voy a hacer un gameplay corto. Pero espero que te haya gustado. Espero que le des like. Y en el próximo gameplay vamos a entrar. Pero esta vez voy a entrar bien preparado. Voy a buscar tener los espacios de la mochila bien. Los zapatos bien. Y cuando esté bien, bien, bien armado. Voy a entrar allí. Porque hay que ver qué es eso. Y me falta esta misión. Find out where the power lines go. Consigue de dónde va la línea de electricidad. La línea de electricidad creo que es la de arriba. Pero es que me perdí un poco allí. Esta. No sé dónde se activaba. Y creo que hay que ir hacia el norte. Pero ahora esto del sur me llama mucho la atención. Como dije, lo dejo hasta aquí. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Si lo tienes. Si lo vas a comprar. Si lo quieres jugar incluso conmigo. Porque este es multiplayer. Y compártelo como te dije. Gracias por estar allí. Gracias por tu tiempo. Y nos vemos muy próximamente. En el próximo gameplay. Donde sabremos lo que hay dentro de esa cueva. No sé si aparte de ese hay un lobo. O hay más como ese. No sé qué es. Si es un marciano. Si es un zombie. No sé qué es realmente. Nos vemos gente. Gracias por estar allí. Chao. Hasta la próxima.